Y abrimos este segundo bloque para este programa especial que decidimos hacer con ATF y que contamos con la colaboración y la buena predisposición de Walter, el cuervo, ¡Ugli, Hermones, señoras y señores! Acá te conoce todo, Walter. Acá me cocina, yo vine a la cocina. Pero ¿por qué el mejor guía? Dicen que vos decías que el camino era más corto y nunca era más corto. Lo que pasa es que, si me permite el término, antes de decirle buenas noches a la teleaudiencia y gracias por la invitación. Rápidamente digo, estábamos repodridos de viajar siempre a los mismos lugares. Y vos querés llegar antes de tiempo y querés ir y venir a tu casa. Porque viste, te dicen, no, lindo es viajar, hermoso. Y bueno, con Víctor hemos hecho algo realmente similar y que después llega el momento que no tenés más ganas de viajar. Porque no tenés más temas para hablar. Dormí, escuchás música, cuento, comé Masita 9 de Oro, que era mi sponsor. Salada o dulce. De la 2. De la 2. Acuna torta asada, una cosa así. Pero no tenés de qué hablar. Cientos y cientos de kilómetros, el peligro de la ruta, la tensión, la noche, la niebla, la tormenta. No, hay tantas cosas para hablar. Si termina el partido y uno dice, me quiero ir a casa. Sí, sí. La gente dice, ¿qué hicieron? ¿Fueron a comer por ahí? ¿Recorrieron algo? No, me quería volver. No, pero había que comer. Sí, y vos siempre parabas a comer. ¿Vos te gustabas para comer? Hemos comido, sí, sí. Hemos comido, San Nicolás fue un comedor que nunca voy a olvidar. Porque realmente mi compañero comía de muy buena manera. Camarógrafo. ¿Quién? Camarógrafo. Dachi, siempre comió bien. ¿Por qué todos dicen lo mismo? O sea, que es de buen comer el tipo. Sí, esos platos abundantes de San Nicolás eran... ¿Y quién es de buen comer? ¿Cocó o Víctor? ¿Quién come más? No, Cocó. ¿Cocó? Sí, sí. Sí, sí. Ah, le gustó. ¿Cocó, Grayuti también? ¿Danilo también es de buen comer? Sí, conviene comprarle pilcha y no darle comer. Te recontra clavado. Seguro que te están mirando. Sí, seguro. Escucha, pregunta cortita porque me va a dar pie a mostrarte algo. Decime. ¿Cuántos años, cortito, cuántos años como relator? ¿Cuántos años como relator? Y 30. 30. Sí. ¿De esos 30? Sí. Acá resumimos 20. ¿Ah, sí? ¿20 años estás con ganas de verte y escucharte 5 minutos? Con pelo, ¿no? Para que veas lo que elaboró la producción. Bueno, a ver. ¿5 minutos desde el 99 al 2019? Sí. Todo lo que le tocó relatar a este muchacho. A ver. Por favor, vamos. Chazar la pelota. Viene recuperando otra vez el Deportivo al lado. Mete, culaza como puede a media altura. Muniric, la peina. Va a correr y turbide. 1, 2, 3, 4. Pero, Juan José, ¡goool! Buena bocha para Peralta. Allí está Peralta. Otra vez devolvió para López en pared. Bien, llegó Ataliba. Viene, ¡goool! Viene Peralta, le va a dar al arco, ¡goool! ¡Y cutra! ¡Gol! En tiro libre, 2 en el vallado. Viene el centro, López que va a buscar, ¡goool! Ataliba es el mejor del año 2000 del Grupo B de la Liga Rafaelina. Un partido parejo, por vivo, por inteligencia. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Corre Vera. 1, 2, 3, 4, 5. Vera, ¡goool! Jogo para Cinturión, devuelve para Vera. Le canto el tercero. Viene, 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 viene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! A tomar distancia. 1, 2, metió directo al arco. ¡Golazo! ¡Gol! Metió el centro a la soledad del salteño. Le canto el quinto. ¡Gol! 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 El área le pegó Bico Cruzado. Está del gol de Cinturión. ¡Para despedirse! ¡Gol! ¡Qué despedida, Nene! ¡Gol! ¡El besito obligado del tejido! Unión es más campeón que nunca. Unión es el mejor de la Liga Rafaelina de fútbol. Ahí está, fue punto de Zucaski. Va a ganar libertad. ¡Será el campeón! ¡Gol! 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 ¡Libertad es el campeón de Sula Valencia! ¡Libertad campeón! ¡Libertad le ha ganado el Vasco, señores y señores! ¡Ha terminado el partido aquí en el gimnasio al Biberde! El abrazo de Juan Carlos Parola con Jorge Ocárdemán, se habla a las claras de que todo está en orden. Y el señor Luis Oliva dice no va más aquí en el estadio del Atlético de la Juventud Alianza de San Juan. Unión, campeón. Unión ha conseguido entonces en esta promoción el ascenso al argentino A. Libertad, campeón del torneo Clausura. Se ha terminado el cotejo aquí en el estadio Agustín Giuliani, cancha de Argentino Quilmes en el barrio Italia de la ciudad de Rafaela. Miércoles 10 de noviembre de este año 2004, Libertad, campeón del Clausura. Carlos Butarazzi dice aquí se terminó la historia. Unión ha conseguido la victoria. 88 para Unión. 73, 7-3 para Asociación Española de Charata Chaco. Atención, va Villalba. Acomoda su pierna zurda, levantó el centro solito para el Pato, está el empate, está el Pato. ¡Gol! 3 minutos 58 más, Ferreiro, Ferreiro. Se acabó la historia aquí en la caldera del Diablo, en la cancha de Independiente Atalibes, el campeón del torneo Apertura del Grupo 1. Ojo con el caño izquierdo de Holguín. Allí está D'Antoni, a ras de piso. ¡Gol! Y Libertad está en el Argentino A, punto final. No va más, dijo Maximiliano Estevenot. Señores, las palabras están de mate, escuchen esto. Festejo, señores, con la bocina de fondo que apenas se escuchó en la noche. Se acabó el partido aquí en Cancha Libertad. El festejo es del Club Patético Unión. Nahuel Viñas corre contra la pelota, el charateño, allí está Ibarra. Señoras y señores, le quedan A, 50 minutos clavados y aquí es una fiesta. Se ha terminado el juego en el estadio de la Avenida Belgrano. Unión, vuelve a la categoría del Federal A. Pelota de aire, va a buscar Pucho, solo, cabezazo. Cortó buena pelota para Rojo, está Rojo, viene Rojo, Rojo. Fue la pelota, pica con un efecto raro. Gol, 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 gol. La pican al área, ahí estaba Godiño, Godiño para el descuento. Gol. Tía de desequilibrio para meter. ¡El cabezazo, gol! Para la sonrisa, ¿qué han hecho con el duelo Justesbrun? Nah, el Pucho, nos conocemos de Rafaela, de Ferro, jugamos la típica junto y por ahí se ríe, hacía algunas cosas raras. ¡Qué buen pase de Góngora otra vez! ¡Góngora de aire! ¡Gonazo! ¡Gol! ¿Qué dijo gol? ¡Gonazo, gol! A para Rolón, no lo corre A para Rolón, apunta, dispara, Rolón, ¡Gonazo! ¡Gol! ¡Ay, campeón! Se llama Club Deportivo Libertad. ¡Es el final! Vamos a ver, viene el centro, todos encabezados buscando ahí. ¡Gol! 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 Las manos, Aroca va a tomar... ¡Gol! Este largometraje se ha terminado aquí, en el Estadio Casablanca. Es ascenso del Deportivo Aldao. No puedo más hablar, no tengo voz. Ya está afórico. ¿La cantidad de dos me te brindaste? ¡No! 1999 este compacto hasta 2019. ¡Qué película larga, por Dios! ¿Qué de cosas que pasaron ahí? ¿Qué de cosas que pasaron? Y han pasado cosas feas también. Tener que lamentar, por ejemplo, la fractura de Tibi Peroné de Oscar Alfredo Moya en la cancha del Deportivo Ramona. Y vivirlo, Tibi Peroné. Y vivirlo también a Lucas María Escarafía, la fractura de Tibi Peroné, en el relato allí en San Cristóbal de Ángel Gallardo. Fue muy duro también eso. Y en el básquet, la muerte de Gabriel Río Frío. Eso fue durísimo. Pero bueno, había que llevar adelante todo esto cuando faltaban 5-19 para terminar el partido. Y bueno, son cosas que aparecen y que bueno, vos no las esperás, ¿no? Y son imprevistos que tenés que llevar adelante. Lo mismo de la Tibi Peroné. Lucas se paró. Yo no sabía que estaba quebrado. Cuando se paró, hace el paso y la pierna se le va. Eso fue una imagen impactante. Y vos te quedás ahí y tenés que reaccionar y bueno, te sale de adentro las cosas. Vos sos relator así que sabés cómo es el tema. Walter, querido, tenemos muchas ganas de escucharte. Tenés que hablarnos vos, contarnos vos. ¿Cómo arrancó todo esto? ¿Cómo arranca? Porque me imagino que vos tenías tu laburo. No, no. ¿Y cómo arranca esa pasión por el canal, por el deporte y por el relato? A ver, primero tengo que decir que uno fue siempre apegado a la música. Sí, siempre me encantó la música. Mi tío tocó la corriente toda la vida, el conocido Gasparín, y me ha encantado siempre la música. Este, bueno. ¿Qué es ahí? Para, para, volvés. Volvés, porque te emocionaste con esa primera foto. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? Mi calza. Hasta arriba. Uy, ahí está Mónica, ¿verdad? Ahí está Mónica Dinori también. La mamá de Lichi. ¿Está la mamá de Lichi en esa foto? Sí, sí. Ahí el cumpleaños de la Taliba. Y ya acá en Sunchales, cuando teníamos la ventana tapada con chapa, porque no teníamos abertura en Dantesano. La primera novena en Libertad, la primera novena que tuvo Libertad, con Pinti Rossini. Sí. Este, donde hay muchos ya desaparecidos. El caso de Pecia, de Chanchaza, que ya han fallecido, este, bueno, que está Pajarito Fernández, que está en Rosario, este, Pilu Pérez. Bueno, muchos de los chicos, Rodi, Rodi Costamaña, el odontólogo, Javier Cereter, el gran campeón de este todo. Sí, 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 Tavo Rosso, que está en Estados Unidos, Tavo Rosso, Choquita Martínez, el negro Bertol, Horacio Rodríguez. ¿Categoría? Esa categoría era 62. 62. Sí, 62. Fue la primera novena que tuvo Libertad, camiseta amarilla, este, teníamos diez años, nueve años, diez años. Ahí está, mirá. Ahí está, bueno, ahí está. Mirálos ahí arriba, a ver, a ver qué más tenemos. Tenemos una selección de fotos. Sí, sí, sí. Y vamos a ir recorriendo y vos nos vas a ir contando eso. Bueno, primero le digo a la gente, o esto, mirá, yo también jugué fútbol y jugué básico. Integré el plantel, era bancario, dijo Gancho oyente. Yo era súper bancario. Jugar con unos monstruos como Sueco Maretto, jugar con el hueso Leguina, jugar en la misma categoría de Claudio Cerano, de Madueri, de Magni, de Palomín, desaparecido, el conejo Bianchini, Patulo, Chabrando, el fano a la Asia. Bueno, tanto los chicos Germán Bocco, que fuimos compañeros también en el basque. Bueno, uno aprendió e hizo deporte con el gran Rodo Maretto, que me tiró un día con la zapatilla de Pampero Teni, casi me mató, porque no hacía caso en los entrenamientos. Y bueno, el rata del Carpio también, que desapareció físicamente hace muy poco. Bueno, esos también ya son cumpleaños con mi hermana, después de 11 años. No te dejamos respirar, te tiramos el compacto y acá la flía, que la flía te... Mirá. Uh, la escuela técnica, eso es la escuela técnica. Ah, ahí es la escuela técnica. Estudié torneros, jamás me paré a traer un torno. Torneros mecánicos, jamás me paré a traer un torno. Entonces, uno recuerda toda esta foto con Oscar Villata, con el Dani Estesana, con Claudio Cerano, con Rubén de Marchi, nuestro profesor, el hueso Estef, el pichigaleto, bueno, Mario Proel, alguno de los chicos, este, que fuimos siempre junto al colegio, ¿no? Pero son cuestiones que yo no voy a olvidar jamás, ¿viste? Porque uno se encaminó a hacer el secundario, uy, uy, esto es la Colimba. Esto es la Colimba. 5 de enero del 81, Fuerza Aérea, este, número 843, me dicen en el distrito, en Santa Fe, si te gusta reconquista, Buenos Aires, Buenos Aires. Así que fui al Mirage, a la octava brigadera en San Miguel, donde estaban los Mirage y los Dagger, allí viví 14 meses y 18 días, este, gracias a la dactilografía, aunque exigen computación. Yo, gracias a la dactilografía, rápidamente, cuando llegó al distrito de Santa Fe, piden uno, en el rodeo, que se pertene a máquina. Yo levanté la mano. Bueno, así que, bueno, me fui a la Remington y a la Olivetti, y de así me transformé en Furriel. ¡Qué facha, eh! Sí, sí, Fuerza Aérea comimos realmente muy bien. ¿Cómo la pasaste? Muy buena pincha. ¿Sí? Sí, muy buena pincha, tanto de salida como también la de Fagina. Hicimos instrucción, ahí aprendí a cantar el himno y a respetar a mi bandera, cosa que por eso, no quiero entrar en polémica, porque el otro día abríamos este juego con el grupo de periodistas, y Lisandro daba su punto de vista, porque yo detesto que Messi anoche me sorprenda cantando el himno. Anoche cantó el himno. Anoche cantó el himno. Anoche cantó el himno. Anoche cantó el himno, ¿entendés? Y bueno, todas estas cosas que hacen de que... Yo me salvé de Malvinas, me vine de Baja, el 14 de marzo del 82, y ocupamos Malvinas el 2 de abril, así que me salvé por 27 días. Pero si yo te tengo que decir que yo sabía algo, o que nosotros presagiamos algo, porque había vuelo nocturno de Mirage permanentemente, pero eran normales. Bueno, jamás hubiéramos pensado que teníamos por la guerra de Malvinas en la puerta. Bueno, después estuve aislado aquí en Sunchales, no me podía mover, si tenía que volver, tenía que dejar dicho dónde iba. La policía lo pedía, porque estábamos listos para subir al tren y volvernos a Buenos Aires. Bueno, no nos llamaron, pero habíamos venido de Baja con el negro Walter Gorocito, que también quiso ir a Buenos Aires él, y bueno, tuvimos que esperar hasta que, bueno, no nos han llamado. Sufrimos mucho lo de Malvinas. Qué época dura, ¿no? Qué historia dura esa vuelta. Sí. Y cuántos amigos, ¿no? Jorge Dux, vecino, pegado, pared medianera. Venía al piso, venía al piso, director. Después seguimos con más fotos. Perdió la vida en el grano, así que, te imaginas... Es muy duro. Ha pegado mucho esa época de las Malvinas, ¿no? Sí, ha pegado mucho, mucho. Me preguntaba de la locura, te dije de la música, batería con latas, y después tratar de imitar a Palito Ortega en el patio de casa, esa locura de armar un micrófono punzonado con un clavo para imitar que tenía un microfonito que era la rejilla, y después... Eso antes del periodismo, música. Sí, sí, sí. Y después, bueno, fui siempre fanático de River, escuchaba las Copas Libertadores, que nunca podía ganar River, a través de una radio de onda corta y onda larga, una Philip de mi viejo. Por la noche, escuchaba a Parnisari, siempre me gustó Carlos Parnisari, Radio El Mundo, Espléndid, y ahí como que a uno le gustaba todo esto, ¿no? Pero en esto de gustar no tenía oportunidad. Así que un día a los 15 años, en época de la siesta, en una cortada, cortada Rioja, donde vivía Walter y Kiki Sánchez, tenía un radiograbador, un grabador, perdón, no, un radiograbador, un grabador, Rostar, a pila de esos verticales, y junto con el desaparecido Jorjito Berbeque, grabamos un partido imaginario. Jugaban los jubilados del barrio Colón, frente al Deportivo Libertad. Uno relataba y el otro comentaba. Y claro, Kiki Sánchez hacía los comentarios y yo relataba, ese partido no existía, estaba el grabador arriba de la cama, así que relatamos más o menos 30 minutos, un cassette, una joda, Jorjito Berbeque, hacía los comerciales, y un pipip para informar, bueno, cosas de adolescentes. ¡Qué hermoso! Bueno, y ahí después yo me voy a la torre de, bueno, a Víctor Galli lo tenía en la formación de Libertad, porque era Libertad. ¿Jugaba el vallo? Claro, el 75, estoy hablando del 76, y después me voy a la torre de Libertad, porque ese casé recorrió todo el barrio, me voy a la torre de Libertad, cuando Libertad pierde la final con Quilmes, acá, el famoso gol al gringo Faleto, y relaté el primer tiempo solo, he subido a una de las torres de iluminación que están cerquita de la bomba, la torre de iluminación que está cerquita de la bomba, de dónde estaba la bomba, perdón, pegaba la cancha de tenis y al viejo vagón de madera, y bueno, ahí relaté solo para probarme. Para vos. Y nada más. Y ahí terminó, o sea, ahí terminó mi carrera, no, no, no es que yo de ahí en adelante pude seguir y no, no, ahí terminó, así que, bueno, listo, laburé y... ¿Entraste a laburar a Sáncora qué edad? No, no, cuando vine a Ida Colimba. Ahí, a los 20. A los 20 años. 20 años. Cuando vine a Ida Colimba. Pero nada, y en el 89, Claudio Echerano, de lo cual veíamos en la foto que hemos compartido mucho, colegio, primario, jardín de infantes, colegio primario y secundario, laburaba, entró a laburar a la pileta con Danilo Grassiuti para pasar música y propagandas en Opol. Claro, Opol, organización publicitaria a la libertaria. Y bueno, ahí Claudio Echerano va a mi casa y me dice, che, hay un laburito, querés venir, vamos a pasar música y publicidad en la pileta. Bueno, yo no conocía, así que fui a Libertad y bueno, y ahí conocí a Danilo Grassiuti. Él me enseñó a agarrar un micrófono, porque yo no sabía ni agarrar un micrófono, ni ni la distancia de la boca, ni todo lo demás. Bueno, y junto con Hugo Felipe Capello conformamos un equipo para llevar adelante la pauta esta del verano, eso fue en el 89, ¿sí? Y en el 90, yo me anoto en Meridiano, en la avenida, en el viejo Canal 4, donde estaba Don Enrique Friel y como director, me anoté, me anoté por si necesitaban alguno para... Porque te gustaba todo esto. Porque me gustaba el deporte y todo lo demás. Bueno, y me fueron a buscar con el viejo R6 a mi casa, Falucho 515, donde vivíamos cuando nos casamos, eso fue en el... al principio del 90, y hago un partido de pretemporada, Cámara de Luis Basigalupi, en la torre, que perdí un pantalón oxidado, en la torre de Libertad, donde está el mangrullo ahora, el avión que subió el camarón, al lado, esa torre que está existente, y ahí grabo el partido con Luis Basigalupi, probando mi relato, Libertad-Peñarolo, un partido amistoso, la pretemporada de la Liga Rafael. Bueno, me fui a mi casa y a los... 15 días, me frenó a buscar, y ahí entró al canal en marzo de 1990, con Silvio Alassia comandando el equipo de Porcable, con Tito Monzo, de Esporte Motor, Juan Carlos Rosso como relator, que hacía ambas cosas, es decir, motor y también el relato del fútbol, y Roberto Pirino Vico, y Walter Eoriz, y Roberto Stryker. ¿Qué equipo? El Gilio Cabana, que después vino y fue compañero en Teledeporte, Claudio Echerano, ya con la conducción o la dirección del canal de Julio Sartini, que fue nuestro director, allí en el Grupo Meridiano, en el viejo Canal 4, y bueno, y así fui, primero como comentarista de Carlitos Rosso. Por eso estoy en el relato, en el comentario de Libertad Campeón Absoluto, 1990, en la cancha de Libertad, en el equipo de Paco Gerol, que dirige Armando Truco, la noche que Libertad gana el Campeón Absoluto con José Luis Michea. Bueno, ahí era comentarista, y en el 91 fui comentarista, y ya a mitad del 91 ya Carlitos empezaba a ir al automovilismo, y entonces ahí agarré el fútbol. Todo tuyo. Todo tuyo. Y después ya vino Víctor. ¿Al poco tiempo se sumó Víctor? Al poco tiempo, sí. Yo creo que alcanzó a conocer el viejo Canal 4 con la escalera Caracol de Chapa, un estudio muy chiquitito, que en el verano rebalsaba el aire acondicionado y nos mojaba toda la alfombra, las luces nos quemaban la cabeza, una vieja escenografía, por eso uno está agradecido a Meridiano, porque lo mamó desde muy chiquitito, o desde muy joven, hace 31 años, así que esta es mi casa. ¿Lo nombraste a Víctor? Sí, sí, sí. ¿Te quiere dejar un saludo? ¿Dónde está? Está por acá. Ah, porque hasta ahora está durmiendo. Está por acá. A ver. Para mí lo grabo antes, más temprano, porque si ya está durmiendo lo grabo antes. Bueno, bueno. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. El gusto en saludarlos. Y yo creo que el reconocimiento que le está haciendo Walter es merecido. De eso no tengo ningún tipo de dudas y para mí, desde lo particular y desde lo personal, un verdadero placer. Un placer haber compartido junto a él tanto tiempo, poder seguir compartiendo en el día de hoy momentos que tienen que ver con el fútbol nuestro de cada día. Un placer haber trabajado con él durante prácticamente 15 años a través de su productora, doble eje producciones. Enormemente agradecido, lo voy a estar porque por su productora he conocido parte de mi país, lugares que creo, estoy casi convencido de que nunca más volveré a pisar o a visitar. Reitero, dejarle un saludo grande para Walter, un enorme agradecimiento para su productora y en especial dentro de su productora para su esposa, que siempre han tenido la seriedad, la responsabilidad y la convicción de hacer las cosas bien. Si algo tengo que destacar en Walter es que nunca ha improvisado absolutamente nada. ¿Qué estadio donde llegábamos? Decía Walter, doble eje producciones y del otro lado te contestaban, bienvenido, buenas tardes, buenas noches, pase adelante. Reiterativo en el concepto, maestro, felicitaciones y disfrute de este homenaje que reitero, se lo merece sin ningún tipo de dudas. Batallas compartimos, batallas compartimos con Víctor, lugares que jamás pensamos que nos íbamos a encontrar. Relatar en un gallinero, arriba de un techo, con las batarazas al lado, Víctor, porque debo contar a la teleaudiencia que Víctor sufre vértigo. Entonces, cuando fuimos a la Florida, a Tucumán, cuando todavía Unión no había ascendido, porque Unión asciende en la Revalida, con San Juan, el directo lo pierde con el equipo de Chacarita, la Florida exactamente, el estadio Cañero, con el equipo de Ángel Guerrero, donde jugaba Alamino, Chavo Vera, el Potro Chávez, por nombrar alguno. Cuando llegamos, el techo del vestuario trae el arco, o sea que había que transmitir o filmar con Egidio Cabana, que era nuestro camarógrafo, arriba del techo, pero a lo largo, no, no nos quisimos. Bueno, dice, lo único que queda, había una casa dentro de la cancha, que estaba a dos metros, justo en la mitad de la cancha. Una escalera de palo, de palo, no de madera, de palo, los peldaños atados con alambre de fardo, y la escalera que cimbraba. Bueno, había que subir, con Egidio subimos, al techo, y claro, Víctor se arma abajo, entonces le tiramos la manguera a todos para que Víctor labure de abajo. Claro, cuando empezó a llegar la gente, nosotros llegamos temprano, cuando empezó a llegar la gente, a Víctor los tucumanos lo taparon, entonces no veía nada. ¿Y qué hago? Me dice él, y vamos a subir. Así que te imaginas que lo ayudé a subir, pero no llegó hasta arriba, sino que en el peldaño de abajo, donde estaban las gallinas. Por eso digo las gallinas, porque estaba el nido de las gallinas, y Víctor se acurrucó, se acostó, y trabajaba con el microfonito inalámbrico, se acostó porque el vértigo. Claro, porque sufre de vértigo. Y bueno, y escribía acostado, y comentaba de acostado, o sea, inclinado, 90 minutos así, nosotros un poquito más arriba. Y al ratito, sobre la hora del partido, llegaron los de Canal 10, traje y corbata arriba al techo. Junto con nosotros, los de Canal 10 de Tucumán. Bueno, esa locura, transmitir en la platea del 9 de Mortero, con la gente de Mortero, un almohadón cada uno para abajo de los glúteos, y apoyar así en la pared, en el medio de la platea, porque no teníamos. En el medio de la platea, el día del ascenso de Libertad, en Mendoza. Bravo, bravo aparte. Los de Produtti, sí, sí, vení, vení, que yo te voy a dar todo, resulta que Produtti no encontré a ninguno, y a Gatti, que era jefe de prensa, tampoco lo encontré, y eso, fuimos un día antes, y bueno, y tuve que ir a relatar a la platea. ¿Vos sabés qué es lo que dice, Víctor? Cerca estaba tu hermano. Estaba Fernando, que viajó. Sí, 10 metros, Doctor Bosco, por nombrar alguno del grupo. Fue el Bebo Ceruti, viajó el Bebo también. Claro, bueno, el Bebo, Yoba, todos esos fueron con los campeones largos, tipo guardaespaldas, por el plantel, Aldito Trincheri. Estaba difícil la situación. Pero nosotros laburamos en el medio de la platea, así que vi a un grandote justo conmigo, en tablé conversación, y sabía quién era yo, así que, bueno, le dije, me llamaba, y dice, queda tranquilo, yo, bien, los voy a cuidar a ustedes acá, ese es peligroso, entonces los voy a cuidar. Por eso el gol no lo gritó tanto. Sí, 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 era difícil. El gol no lo gritó tanto. Sí, está bien, existe bien. Egidio, Egidio, al lado nuestro, parado como podía, entre las butacas de Chapa, yo y Víctor en un asentito y a laburar ahí. Y nos tocó, en tantos lugares, bajo la lluvia, un solo papel en la Emilia de San Nicolás, con un paraguas, transmitida a la intemperie, Egidio lo puede decir, eso no voy a mentir, en la Emilia de San Nicolás, con un solo papelito y tapados los dos, porque una lluvia y un vendaval tremendo. En Aldao, lo que vimos recién en el resumen, Cristian secando la cámara con un secador de pelo que fue a buscar, quien compartía tareas periodísticas haciendo el programa especial de Aldao Maracero, Palito Maracero, a su casa un secador de pelo para que Cristian pueda sacarle la humedad a la cámara y de esa manera el VHS pueda transitar el segundo tiempo, porque estábamos a la intemperie. O sea, correr riesgo de corriente, riesgo de... Llegamos al garaje, no sabíamos si se jugaba ese partido. Y Carlos Pineda, el director, en el garaje, ¿qué hacemos? Un vendaval tremendo. ¿Para qué llamó Héctor? Llamó Héctor, ¿qué hacemos? Tienen la indumentaria para lluvia, hay que ir. ¿Qué te iba a decir? Y tuvimos que ir, con un ponchito, porque era el ponchito de ese tipo de capa que usábamos para ir a la escuela primaria, con eso lo cubrimos. Mirá, Enrique Macaya Marquez. Una locura. No, un gran maestro, Enrique Macaya Marquez. A él y a su esposa, a él y a su esposa le digo muchísimo porque lo pude acompañar a Sauceviejo cuando el remisero Rosso, desaparecido con esta pandemia, lo llevó y yo la acompañé a Macaya en el auto que hace Dios que lo pude acompañar y charlamos con él allá en Sauceviejo y un montón de cosas. Una locura. Enrique es una gran persona. Por favor, aparte un maestro. Vamos a ver dos o tres fotitos más. Vamos a buscar una pausa. Lo dejamos descansar a Walter un ratito. Mirá lo que ese es. Sí, en Nostal del Parque y Cacica ahí uno hacía las travesuras de llegar a un lugar donde podíamos estar tranquilos. Bueno, bueno. Tocal y Filiol. ¿Vos sos consciente de la recorrida que tuviste, no? Sí, sí. Con las personas. ¿Vas cayendo o no? Sí, sí, voy cayendo. ¿O pasa todo tan rápido que uno no se da cuenta? En realidad, yo lo coleccioné en la figurita, al Pato Filiol. Y a Tocal y también. Y después me toca esto periodísticamente. Vos decís, la fiesta del fútbol infantil. Gracias a una entidad de Sinchales que lo trae. Terrible fiesta. Y viene Tevez, y viene Macherano, y viene Colache a jugar aquí, viene Capobianco, jugador de River, Suárez de River. Relatamos el partido con Víctor del combinado regional, el 6 a 0 contra el Sub-17, la que Macherano fue suplente. Carlitos Trevi hizo uno de los goles. Y vos decís, y creo que no te das cuenta. No te das cuenta. No, no, creo que no te das cuenta. En la vorágine que vas. A ver qué más tenemos ahí, señor director. Dame dos o tres más. El Pato Filiol, un animal, por favor. Uy, ahí estaba Hugo Tocal y haciendo una nota tranquilo en el hall del hostal. Qué pendejo que estabas ahí. Sí, qué de pelo que tenías, una peluca tremenda. Con Víctor haciendo la inauguración, una de las inauguraciones que se transmitían en vivo de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil. Hermosas transmisiones en vivo. Mirá, Walter Gol. Lo trajo a la radio en la que laburaba 88.9. 88.9, sí. Ciudad de la Radio lo trajo a Walter Saavedra para una de las ediciones de la Fiesta Nacional. Relató también el partido de la Selección. Relató el partido de la Selección y obviamente un tipazo. Un bohemio. Siempre muy elegantes ustedes. Siempre. Impecables. A ver, tenemos que agradecer al canal que siempre nos ha vestido con buena pincha. A Tito Caliero que nos ha dado lo mejor. Y ahí con los tres Walter. Walter Guglielmone, Walter Nelson y Walter Saavedra. Sí, sí, sí. Los tres relatores Walter. Exactamente, porque Walter Nelson vino para relatar para la voz del estadio, en la interna de Unión, con el comentario de Néstor Clivati. Qué barro. Relataba Walter Nelson y el comentario de Néstor Clivati en la cancha de Unión para todos los presentes en Unión. Sí. El mismo partido. Qué movida la Fiesta Nacional del Fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, gracias a las entidades. En Continental laburaban. Claro, en Continental. Mirá, el bajito. Lo que hemos vivido cuando Sancor Seguros hace el primer reencuentro, lo hace Sunchales y lo hace Sancor Seguros, una empresa nuestra, cooperativa, para reconocer por primera vez a los campeones del mundo del 78. Nadie los había reconocido. Y junto con ellos, el reconocimiento a los campeones del 86. Ah, está Víctor Hugo Morales. Bueno, más o menos esta foto, ¿no? Víctor Hugo Morales en época de política, en Sancor, se trabajaba en la recepción de visitas, vino y después llegó a una conferencia de prensa, obviamente era atendido por el directorio de Sancor, como vino también César Menotti, no tengo la foto con el flanco Menotti, también se había postulado en la política, y bueno, ahí lo podíamos aprovechar. Bueno, este es el señor de Malvinas, una barbaridad, en este caso el hombre que llevó adelante la película de Malvinas, se me fue el nombre ahora. Cásanse, Nicolás Cásanse, el maestro. Bueno, casi nada, ¿no? El maestro Bianchi. Siendo del rival te la sacaste igual, conmigo. ¿Vamos a hacer una nota, Carlos? Sí, pero no vamos a hablar de fútbol, me dijo. No vamos a hablar de fútbol, no quiero hablar de fútbol. Así que hicimos la nota con Carlos, una gran persona, tiene su fundación en... ¿Córdoba, no? Sí, en Córdoba, en San Marcos Sierra. San Marcos Sierra, sí, sí. San Marcos Sierra, junto con su esposa, donde asisten a un montón de chicos necesitados y realmente ayuda a mucha gente. Despedida de Marito Cámbi. Por favor. Despedida de Marito Cámbi, goleador histórico en los clásicos de Libertad de Unión, máximo goleador durante mucho tiempo. Después, Tuni López, que era la época de ustedes. El Tuni lo superó. Tuni López ya lo superó con dos goles más. Vamos a buscar una pausa. Hugo Márquez y... Cortita, mirá lo que es esto. Hugo Márquez y Ocampito. Qué lindo, qué lindo este recorrido fotográfico. A la vuelta vamos a seguir. Hay otra sorpresa también para Walter, porque fueron los pioneros, porque estuvieron por todos lados, recorrieron millones de kilómetros para hacer periodismo y porque está acá con nosotros para contarnos su vida. Casi lo maté a Víctor, eso no te conté. ¿Está lo de la balsa? Está, sí. Entonces después. Vos sabés que está. Vos sabés que buscaron a muchachos. El día que se me moría el comentarista. Ah, pará. Nos vamos con eso a la pausa. ¿Cómo que se moría el comentarista? El día que a mi comentarista lo bajaron de la cabina... Out. Estaba muy mal, Víctor. Sí, sí. Mal. Vamos a verlo. Sí, sí, muy mal. Y hay más saluditos. Bueno. Hacemos la pausa y seguimos recorriendo la trayectoria y la vida de este señor de Walter Guglielmone. Ya venimos. Bueno, los mensajes que están llegando. ¿Ah, sí? Los mensajes. Lolita, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Hay dos mensajes recién, recién llegaditos para Walter. Hola, buenas noches. Un abrazo grande para Walter. Muy bueno el programa. Soy Mario Kemmerer. Por favor, pongan otra vez la foto. Ah, bueno. La buscamos, señor director. A ver si está marito. Estaba sentado, Mario. Estaba reúguto hoy, ¿eh? No con la prótesis que tiene ahora que camina. Ahora es un pibe. Ahora es un pibe. ¿Y qué otro más tenemos, Lolita? Y la familia Donoso, que también le manda muy grandes abrazos y besos y muy merecido el reconocimiento. Recién nos asomamos a ver la compu. Gracias, por favor, a toda la gente que está enganchada con Walter, con su historia, con su especial. Gracias por estar del otro lado porque se lo merece, Walter, que ustedes estén de este lado tan así cariñosos con los mensajes que le están mandando a Lolita Errecar. Así que muchísimas gracias. Escucha, tengo una imagen. Habló Víctor ya, ¿no? Habló Víctor. Yo le pude contar una historia. ¿De Víctor? No le pude contar la historia. Mirá. A ver. Vamos, lárgamelo. Lárgamelo. Mirá. ¿Qué es esto? Andá contando. Esto es el cuarto de reconquista. 27 de abril de 2014. Del otro lado del charco jugaban en Corrientes, Huracán de Goya Corrientes y el Club Atlético Unión. ¿Sí? Allí fuimos. Y digo, ya las hice todas. Tengo que acortar camino. A la vuelta por Paraná, a La Paz y todo lo demás era tremendo. 200 kilómetros más. Vamos a acortar camino. Empiezo a laburar en la semana y digo, vamos a ir en balsa. Aparece la balsa Cintia, que es la que estamos navegando. Un viaje espectacular. Yo te invito a que vos el día de mañana lo puedas hacer. Son 2 horas 40 que vos vas en contacto con la naturaleza. Pura. La balsa va a 25 kilómetros por hora. Nada. El capitán Villordo, ahí está hablando justamente. Y vos la llevas. Hicimos la película. Hicimos la película. Después Mauricio editó todo y le pusimos la canción de Fandermolle. Romance de Río, me parece que se llama la canción. Mirá, mirá qué imagen. Es divino. Y aparte la sonda permanentemente midiendo la profundidad. Donde llegamos a un momento, el Paraná tenía 14 metros de profundidad. Mirá. Mirá, justo hablando ahora del otro cura. Mirá, ahí está. Metimos el auto. Darío Audicio, a través de Confortur, manejaba. Johnny Herlin con la cámara. Víctor Ángel en el comentario. Mauricio, mi hijo, estrenaba su tarea de ser campo de juego. Pobre. Y mirá lo que le hiciste hacer. Quería imitar a Horacio de Boni. O a Titi Fernández. Bueno, ese era el comienzo. Bueno, nos dimos el gusto. No pagamos un mango, porque no nos cobraron absolutamente nada por toda la promoción que le hicimos. Nada, nada. No pagamos nada. Ah, bueno. Nada. Juan Chicanjelo sí. Chicanjelo sí salió. Salió Chicanjelo. Y fuimos a Goya. Pero Víctor en la semana, ayudado por Daniel Trichieri. Ahí está Víctor. Ahí está, ahí está. Ayudado por Daniel Trichieri, un mes de púa de aquellos. Lo convencieron a melonear a Víctor Ángel. Y como él tiene vértigo, él le tiene vértigo al agua. Claro. Entonces le dijeron, este loco te va a llevar a una lanchita motor Villa. Te va a meter ahí arriba. Vamos a ver si está picado el río, cómo vas a hacer. Pa, 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 pa. Dan la práctica. Entonces el tío empezó a tomar pastillas. Salimos a la una de la mañana, el tipo no durmió, miraba boxeo. Había mirado boxeo en su casa. Bueno, listo, fuimos. Mirá el viaje lo que es. Mirá el viaje. Bueno, y Víctor Ángel cuando descubrió lo de la naturaleza, como que empezó a vivir todo eso. Y le encantó. Pero claro, tenía su malestar arriba. Claro. Y bueno, después tuvimos el momento más duro. Porque cuando llegamos a la cancha, después de comer, después de haber hecho un documental con el intendente de Goya y todo lo demás, porque nosotros íbamos a Relataful y nos enganchamos haciendo pelérico, haciendo nové, cosas así. Que ni siquiera estaban en el presupuesto. Bueno, pero teníamos las gorritas y todo lo demás, ¿entendés? Y bueno, cuando llegamos a la cancha, tomamos formación, hicimos lo de siempre. Yo ni jerling de arriba al techo de hormigón, yo no lo veía. Cabina, soy Víctor, campo de juego, Mauricio. Muy bien, listo. Hicimos la presentación, todo pa, 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 pa. Va a comenzar el partido. Yo digo, va a comenzar el partido. Primero 45 minutos. Hago silencio para la presentación, porque me tienen un spot, porque era diferido. Y cuando miro hacia el costado, Víctor Ángel tenía el auricular con micrófono incorporado, que siempre tuvimos eso, se me había entrado a dormir. Yo digo, ¿qué le pasa a este loco? Entonces yo digo, ¿qué pasa, viejo? ¿Estás dormido? Pensando que era una broma. Y verdaderamente le habían hecho efecto a las pastillas. Y al hacerle efecto a las pastillas, como que se desvaneció. Entonces, al desvanecerse, te imaginas, yo le pego dos cachetadas, lo vi pálido, blanco, me asusté, y iba a arrancar el partido. ¿Me entendés? Yo ni no entendía nada. Entonces digo por interna, Mauricio, un médico, por favor. ¿Me entendés? Y él me escucha. Y raja para arriba con el médico, con dos médicos. Lo atienden a Víctor, lo levantan. Yo seguía relatando el partido, no paré. ¿Me entendés? Lo levantan a Víctor, me lo sacan de la cabina. Estaba el doctor Llerán abajo. No había ido, Llerán por teléfono, hace un chale. Era fallecido el doctor Llerán hace poco tiempo. Y lo llevan al hospital de Goya. Y al sanatorio de Goya. Bueno, Mauricio, Darío Audicio. Ellos todos se embarcaron para convictar a la movilidad. Yo creí solo con Johnny. Yo ni no entendía nada, porque no veía nada. Claro. Y así que hizo el partido. Te imaginabas, el partido no tenía ni ganas de relatarlo. Pero bueno, había que hacerlo. Y el segundo tiempo, en contacto por teléfono con Mauricio, llegaban buenas noticias de que Víctor estaba mejor y todo lo demás. Que ya se había recuperado. Cuando faltaban tres minutos para terminar el partido, aparecieron los señores en la cancha. Ya Víctor recuperaba totalmente. Y es como que te vuelve el cuerpo. El alma al cuerpo, ¿sí? Y terminamos de relatar el partido y bueno, tuvimos que sentarlo adelante. Que se hidrate bien. Compramos a la vuelta masitas, quesitas bien saladas para que se hidrate. Ah, mirá vos cómo lo cuidaron. Y bueno, lo cuidamos a Víctor, pero fue un susto tremendo. Mirá esta foto. Trío San Javier. Por Dios. Mirá. El hombre ya fallecido de la voz gruesa. Esa es la escenografía de Pasión Infinita, cuando lo hicimos con el hermano de Palito, con Pablo Strick. Claro, se ve excelente. Mirá el Lichi. Ahí nos hizo. Lichi, Coco, Mario, Víctor. Ahí estamos, sí, sí. Equipazo. El Lichi se sumaba hacía poquito, seguramente. Claro, exactamente. Igual que Mario también y Coco. Fue divino. Coco fue el primer periodista que yo. ¿En el canal antes que vos? Sí, sí, sí. Mirá Coco, le mandamos un saludo. En 1987-88, haciendo las primeras pruebas, Coco integró el equipo de deporte en las primeras transmisiones, junto con Danilo, que hacían también a través de Canal 4. Entonces, Fabini, el de Trío San Javier, desaparecido, el hombre de la voz gruesa. Escuchá, Walter. Cuando vinieron por un aniversario del casillo. Y en este recorrido, tu familia. Sí, mi familia, sí. Bancarse los viajes. Bancarse todo, porque, a ver, Sancor, primero turno, después, mantenimiento de pito a pito. Y después, a partir del 90, después del Mundial 90, recepción de visita. 26 años de recepción de visita. Así que, yo esto lo tomé como un trabajo. Y lo sigo manteniendo como un laburo. Súper profesional lo hicieron. Y de haber crecido, y de haber aprendido, a los ponchazos, ¿no? Porque no teníamos nadie con quien espejarnos. Haber hecho un curso en el 2001, que gracias a Héctor, que nos hizo hacer un curso, junto con Cocoy y con Víctor, de fútbol. ¿Sí? A distancia, a través de la Academia de Meridiano. Y junto con Mirta Rodríguez lo hicimos. Y, bueno, terminar el laburo a las 15.48, había que salir para relatar fútbol. Y yo salía en mi bicicleta, siete minutos para llegar a casa, a todo trapo. Y mi esposa, Marisa, ya preparándome el bolso. Ya tenía el bolso preparado. Un sándwich y una botella de gaseosa. Y ahí pasaron Dani Riboldi, al comando del Duna, Cristian, Diego Riboldi, comentarista, a buscarnos y a salir. Buenos Aires, San Nicolás, San Jorge, Galvez, Bueno, Obras Sanitarias de la Nación, Gualeguaychú, La Unión de Colón, Echagua de Paraná, bueno... Campana, decías recién. Córdoba, Campana. ¿Cuántos anécdotas de Campana te contigo? Siempre hay de anécdotas en todos. En Duna, plena autopista, ruta 9. Levanta temperatura, al costado. ¿Qué pasó? Íbamos a Campana, con Pinino Vico, de comentarista. Cristian de Camarón. Se paró, levantaba temperatura, levantaba el capó, miraba el capó. ¿Qué hacemos? Casa de Campo y Sanjón. Justo, una casualidad, Casa de Campo. Señor, se nos cortó la correa, se cortó la correa. Te voy a dar un cancán. ¿Cancán para qué? Con un cancán, dice, vos la haces el nudo. Sí, Cristian se ríe, pero de verdad le haces el nudo y ocupa el cancán en el lugar de correr, no se corta. Bueno, está bárbaro. Lo aprendimos ahí. ¿Cómo hacíamos desarmar si no teníamos una herramienta? Bueno, Cristian se va a un palo SOS, caminó como 500 metros, nos apuraba el horario, el horario. Y bueno, de esa casualidad de tanto hacer seña, para un señor con una traffic, blanca, para, para el tipo en plena autopista, cuatro monos ahí, viste, haciendo seña, nos engancha, yo le hablo, le digo, por favor, aunque sea hasta el peaje de Zárate, nos llevábamos a Campana. Bueno, dice, un peaje se lo voy a llevar. Nos enganchó con la lanza, yo me fui con el tipo a la traffic. Y ahí hablábamos de la vida, papá, papá, papá. Qué raro, qué raro. Llegamos a Zárate, yo digo, este tipo se me baja acá, lo mato. ¿Qué hacemos en Zárate? En el peaje de Zárate. Había que llegar a relatar. Lo convenzo, me dice, nos voy a llegar hasta el puente de Campana. Hasta el puente de Campana. Bueno, nos llevo hasta el puente de Campana, y digo, che, no llegamos más. El partido era 9 y media, eran 9 y cuarto, pasaron 9 y 20, y no llegamos más a la cancha. Y digo, ¿qué hacemos en el puente, maestro? Nos llevo a la cancha. No. Subimos. No. Bajamos, fuimos al barrio Sider, que un olor a azufre tremendo del hierro fundido, y llegamos a la cancha 5 minutos antes. Nos bajamos. Quedó Dani Rivoldi charlando con el tipo con el tema de la propina, porque había que darle algo. Por favor. Nosotros rajamos. Pinino habla con el comisionado técnico para que atrase un poquitito el partido, cosa que le dé lugar a Cristian a que arme la cámara. Y el primer tiempo lo hicimos con el micrófono enchufado directamente a la cámara, porque no daba para armar la consola. Y bueno, y arrancamos con una sola formación y con Pinino Vico nos apretamos el micrófono así, los dos parados. Pero el comisionado técnico no se esperó. Qué linda esta historia. Sí, sí. ¿Me prometes que vas a volver? ¿Cómo? ¿A contar más historias de estas? ¿Cuál? ¿Que vas a volver en algún otro programa? No, no sé. Hay un montón. Escucha, porque acá hay un saludo muy especial. ¿De quién? Acá hay un saludo muy especial. De alguien que vos nombraste también en algún momento de toda esta charla. Bueno. Y tiene que ver con los tuyos. Ah, sí, sí. Tiene que ver con los tuyos, con los que ves todos los días. Sí. Tiene que ver con tu familia. Yo, creí que tengo una cosa antes que vaya esta sorpresa. No vi cómo se crearon mis hijos. Primer, principal. Pero no me lo reprocho, ¿eh? Sí, sí. Como decir, che, este tiempo lo perdí. No, no me lo reprocho, porque yo fui a trabajar. No fui de joda. Fui a la Urapa, junté un mango más para poderle dar buena educación a ellos, buen estudio y que nosotros podamos vivir. Y, bueno, así que Marisa era la solitaria de llevarlos los domingos alguna vez a la calecita, porque yo no recuerdo haber ido con ellos a la plaza, a dar una vuelta a Plaza Libertad, cuando eran chiquitos. Sí los acompañé en el momento que pude, día y semana, en un acto en el colegio. Ahí siempre me presté para trabajar con ellos y ayudarlos. Pero los domingos, olvidad. Dijo Macaya Márquez, mi esposa es la viuda los domingos. Mi esposa es la viuda los domingos. Pero fíjate cómo te lo... A ver. ¿Cómo te lo recuerdan todo esto? Bueno, si hablarlo en todo modo. Dale. A ver. Bueno, pa. Llegó el día. Llegó el homenaje. Así que nos tocó a nosotros. Te vamos a dejar el saludito por acá. Sabés que estamos orgullosos de vos, de todo lo que hiciste, de todo lo que se vio, de todo lo que hacés todos los días y de todo lo que vas a hacer porque falta. Así que meterle nomás. Siempre hiciste lo que te gustó. No hay cosa más linda que hacer lo que a uno le gusta. Así que feliz por eso. Y bueno, decirte que estoy agradecida por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que nos diste, por la familia linda que tenemos y bueno, decirte que disfrutes este momento que es para vos y bueno, y nada, que sabés que te quiero muchísimo y estoy re agradecida de tenerte todos los días. Así que feliz, feliz por vos y disfrutá mucho este momento que es un regalo para vos. Así que te mando un beso enorme y te quiero mucho, hijo. Bueno, acá estoy, faltaba yo. ¿Qué decirte? Primero, perdón, porque esto de la cámara, el micrófono, esto es lo tuyo. Lo mío siempre fue acompañarte, siempre fue esperarte con la cena después de cada transmisión, esperarte con el bolso preparado que llegaras, te saques el saco y la corbata, te subas al remis y hagas miles de kilómetros para hacer una nueva transmisión con mucha responsabilidad que es lo que siempre admiré, estoy orgullosa de vos porque esto, si bien vos no estudiaste para periodismo, esto siempre lo dije que nació con vos. Vos lo supiste aprovechar, lo puliste, lo hiciste siempre con mucha altura y sobre todas las cosas que es lo que admiro de vos y mucho respeto hacia las personas. Es por eso que cosechaste muchos amigos en todo el país y bueno, nada, decirte que te quiero mucho, decirte que disfrutes este momento porque lo tenés muy bien merecido este homenaje y bueno, sabés lo mucho que te quiero y bueno, nada más porque ya me estás haciendo llorar. Te quiero mucho, un beso enorme. hola viejo, bueno, me pidieron que haga un saludito ahí para el programa, bueno, decirte que estoy, primero que estoy muy contento por el homenaje que te están haciendo porque te lo mereces, porque sos una gran persona, sé mucho del sacrificio que hiciste para poder cumplir tu sueño de ser periodista deportivo, recordando aquella anécdota cuando me decías que en tus piezas te encerrabas a hacer relatos imaginarios y pudiste llegar a cumplirlo. Bueno, también tuve el placer de compartir este trabajo con vos, de estar en la productora cuando seguíamos los dos clubes de acá de la ciudad y hacer muchos kilómetros, muchos viajes, recorrer muchas canchas y bueno, decirte que te quiero mucho, que estoy orgulloso de vos, que te admiro mucho, sabés que soy el fan número uno de tus relatos, que siempre me gustaron de muy chico y bueno, espero que estés disfrutando de este homenaje y bueno, lo único malo que tenés es que sos hincha de River, ahí no salía vos y bueno, te dejo acá con un videíto de alguien que aprendió bastante de vos, así que quiero que lo escuche. Chau, chau. Te quiero. por Dios, llago cerró el video, llago ese perro grita los goles Pero grita los goles Pero grita como él ¿Ustedes escucharon que grita Walter hace ¡Oh! 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 en el final Y Sago lo hace como vos Sí, sí, sí Lo aprendió, yo creo que Bueno, convivió, se crió ese perro Escuchando goles, en casa, en la edición que hace Mauricio Y todo lo demás, así que Aprendió a gritar los goles Pero no de todos los relatores, ¿vos sabés? No de todos los relatores, mirá que ahora con Copa América Relata uno, relata el otro, relata el otro No con todos los relatores Qué fuerte lo que te dijeron Me mataron, me mataron porque verdaderamente Les agradezco mucho, ellos son cómplices De toda esta situación que hiciste vos Pero bueno, les agradezco mucho Y han dicho grandes verdades Pero yo les debo mucho a ellos Porque como dije antes, gracias a ellos Yo pude seguir adelante Me caí del carro cuando Unión jugaba En Mar del Plata Se me volaron los pájaros, ¿sí? Me pasé de vuelta Estuve re mal Gracias a Chiche Grosso, que en paz descanse El pobrecito me ayudó muchísimo Estrés Estrés, galopante Vértigo Muy mal Ansiedad Vómitos Arcadas en seco Locuras Todas locuras Víctor fue solo a ese partido Al estadio de Mar del Plata Junto con Beto Cuando Unión jugó allá con Aldo Civi Mira En aquella vez Porque no pude yo viajar Y bueno A ellos les debo muchísimo Muchísimo porque Con Víctor Me olvidé de decirlo Y no quiero olvidarme La productora nació abajo de la luz De la calle En el alumbrado Público Calle Frondizi Y Juan B. Justo Volvíamos una de las noches Tan largas de Por cable Y allí nació la productora Abajo de la luz De Frondizi Y Juan B. Justo Ahí nació W. Justo Ah, me están mostrando una foto Sí Esto ¿Qué sé? ¿Por qué siempre lo llevas a esto? ¿Por qué? Mirá Mirá Cañir y Víctor San Salvador de Jujuy San Salvador de Jujuy Teníamos que hacer Compensa de presentación A mí se me cruzan los cables Porque re loco la cabeza Voy Y hay una señora que vende Erke Todo Quena Todos, viste Los ponchos El gorro El gorro Colla Todo eso Que bueno Cañir no te dio bola Sí No, no Cañir tenía que filmar Así que En el medio de la plaza Frente a la plaza central De San Salvador de Jujuy Le digo Señora, usted me presta esto Pero ¿para qué lo cree? No, vamos a hacer la presentación Porque nosotros somos de Santa Fe Papá Vamos a hacer un copete de presentación Préstame la pincha Y bueno Y ahí nos colgamos todo eso Y estuvimos Yo te juré que me acuerdo Cuando pasó No Mirá Víctor Mirá Víctor abajo Mirá abajo Víctor está Mirá abajo La malla Hoy diríamos Hoy diríamos Víctor está en modo bonanza Porque es el viejo de bonanza Fíjate Las medias Las medias Mirá Bueno Así hicimos la presentación Pero no fue fácil Hubo 20 minutos que grabar Porque a Egidio le agarraba La tentación de risa La transmitía hacia nosotros Así que Permanentemente Cortamos Cortamos Y volvimos a arrancar Cortamos Y volvimos a arrancar Y así De todo Realmente Yo sacaba cuenta Y en el papel Tengo anotado Si me permití Por favor Simplemente quiero decir esto Durante 13 años De productora De acuerdo A lo que yo tengo Como control Hicimos 154.860 kilómetros Para cubrir Unión y libertad Los dos en Argentino Los dos en el viejo Argentino Haber hecho locuras De haber ido Fletar dos remises A Mendoza A Mendoza Y de vuelta Sí, mirá Era una de las transmisiones De la cancha de unión El clásico La vieja traffic Mirá ¿Cómo te quiere Ricardo? Ricardito Todos felices, ¿eh? Sí Sí, sí Mirá la vieja campeona De Egidio Cabana La vieja campeona Mostaza Que nos había dado Sí, qué lindo que está ahí Meridiano Me quiero quedarte Medianoche Claro Transmisiones Con mucho sacrificio La previa La transmisión Era un libertad de unión Era diarrea Vómito Y era pinta Claro Los primeros ambos Que tuvimos Que nos dio la gente De Paumar A la familia Carabero Debo agradecerle muchísimo A Mirta Gijena Que nos ha vestido Permanentemente Con L.E.F. Confecciones Chomba, camisas Bermudas Y después llegó Roberto Cagliero Con la pilcha Me parece una fotografía Que ya vimos Esa fotografía Fue cuando ascendió Libertad 2007 Palacio de San José El alemán Blaner Mirá El win derecho del 70 Qué win derecho Un gran chofer Hemos hecho tantos Pero tantos kilómetros El dique Fenómeno El dique de los Quiroga En termas de Río Hondo Siempre se daban el tiempo Para esto Sí Mirá Mirá Esa escenografía La llevábamos en el baúl Yo había hecho la medida Justa del cañito El loco Andrés Debo agradecerle Porque fue el autor El que diseñó El primer logo De WG Producciones Que está allá en un rincón Sí, arriba Esas eran las publicidades Que teníamos Entonces, ¿sabéis qué hacían? Te acompañaban, Walter Mirá la cantidad de publicidad Que tenías Bueno, cañito de cortina Lo enrollamos en el baúl Y con dos pitones abiertos Lo colgaban la malla Al tejido A la altura nuestra En cada cancha Donde íbamos Para hacer la previa Y hacer el cierre Con la figura del partido Es porque San Corseguro Siempre La gorra La chomba Para destacar El jugador El botincito No, no Locura Lo del gallinero Lo del gallinero Lo peor Lo del gallinero Lo mejor Relatar con Víctor también Porque hay que decir Lo bueno y lo malo En una de las hermosas Cabinas del Mario Alberto Claro ¿Me entendés? Con el estadio repleto Con el estadio repleto ¿Y Tucumán? En Atlético Tucumán 30.000 personas 30.000 personas Una cosa terrible Quedate Vamos a hacer el sorteo Lolita Damos vuelta La notebook Hay unos saluditos más A ver, dale De Juan Carlos Rosso Carly Se lo nombré Compañero de periodismo casero Te puso Sí, sí Y Daniel Macario También te manda saludos Entre otros El gran maestro del swing La cantidad de mensajes Que están llegando Sí, señor La impresión Mirá lo que es eso Mirá el recorrido Ahí Lolita Enfoca a toda la gente Mirá, va para arriba Mirá toda la gente Que se comunicó Al 15666-194 Mirá, 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 mirá Poca tecnología Con lo que había Con lo que había Pero mucho corazón Y mucho corazón puesto por parte de los camarógrafos, ¿eh? Porque Gidio Cabana Cuando se insoló el tobillo Que lo llevó a Yeso Después de un fútbol 5 Lo de Girar Transitó durante varios meses No perdiendo un partido Ir a filmar Y en Perico Subir Mirá Con la bota de Yeso A filmar Me ha caído Sin coquear, ¿eh? Sin coquear Habernos apurado en el infiernillo Haber comido un calafate Este Encafayate Haber comido un calafate No calafate en el sur Este Locura Y con Cocó también En la noche de la tormenta En Pergamino Donde asciende Donde El pibe Hoy actual jugador Reginald Segrima Concesión de Uruguay Rubén Tarasco Hace el gol Que le da el triunfo a Unión Bajo una tormenta eléctrica tremenda Con tan solo 3 minutos en la cancha Hace un gol Y le da la victoria por la mínima Junto a Juventud de Pergamino Bueno Llovió de ida Y de vuelta Una tormenta eléctrica tremenda No me quiero olvidar Estuvimos al orden de la muerte con Cocó Cuando fuimos a transmitir Grupo Universitario de Tandil Para América Porque América surge en el 2008 Entramos a la urana en América En el 2008 Cuando tenía los derechos del Federal Nos llaman para transmitir Grupo Universitario de Tandil Y Esportivo a las parejas No conocíamos a nadie Bueno Fuimos un sábado a la tarde Lloviendo de acá de Sunchal Hicimos el partido bajo una lluvia torrencial Los camarógrafos no querían trabajar Por miedo de las descargas eléctricas Y a la vuelta Con el C3 de Cocó Acompañado con Mario Ramón Su cuñado Tuvimos Lo cuento esto Porque ya fue noticia En el trayecto antes de llegar a Susana Le hizo Aquaplan El auto Y estuvimos al borde Gracias a Dios No nos pasó absolutamente nada Todo terminó normal No tumbamos el coche Fue un susto tremendo Es que tantos kilómetros Que dijiste recién Uno está expuesto Sí Constantemente al periodo Sorteamos Dame los ganadores A ver Lolita Cuatro premios En el orden Me paro un segundo Sí A ver Dale Los cuatro ganadores En este homenaje merecido Para el gran Walter Guglielmone Sergio 189 Se queda con el whisky Del supermercado Atilra Opa Vanina 263 Con la coloración Con la coloración Lourdes Gómez Con el premio de Fato en casa Y Graciela Marconeto Con la remera Atilra Perfecto Ahí están los ganadores Y esto Esto es para el señor Oh Un chandón Te regalamos un chandón O sea que duro el programa Pero es un lujo No Por favor No Por favor Te mereces más No 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 Pero claro que sí Tenés dos hijos Quiero que sepas dos hijos Maravillosos Con razón que estos monos Estos tipos me amenazaron Este triunvirato que habló Me amenazó Me dice Andá y disfrutá Y no lloré Porque saben que lloro Se lloró todo Le digo a tu esposa Se lloró todo Se lloró todo Pero Qué guerrera esa Es como te banca Y verdaderamente Ellos me han ayudado mucho Mi señora con tema De la administración Y llevar las cuentas La contadora De la productora Era ella Yo me desocupé De todo eso Después del estrés Mauricio se hizo cargo De toda la edición Junto con la nati De los sobreimpresos Del armado De la presentación De un montón de cosas Que llevamos adelante En familia Por esos 13 años Laburamos Hasta que Tuve buenos consejeros Fernando Galli Mira Fue un buen consejero Mira Luis Alezo Alberto Alezo Fue un gran consejero mío Héctor desaparecido Fue un gran consejero mío ¿Qué hago? Sigo para adelante No Ojo en los números Ellos me aconsejaron Siempre de afuera Armar un presupuesto Fernando me enseñó A armar un presupuesto Alberto Alezo Me dice Che está perdiendo Está perdiendo entusiasmo Ojo que viene mal la cosa Mirá que hay Este A nivel país Estamos Jodidos Guarda Siempre me aconsejó Por donde caminar Para no meterme Porque yo de espalda No tenía para aguantar Con el sueldo de Sancor Tenía que vivir Y con esto Era una Una movida Grande Importante Pero también tenía El respaldo Del sueldo del canal Que obviamente Agradezco muchísimo A los directivos A Juan Carlos Que en una pequeña reunión De tres minutos Conseguí el laburo O me dieron lugar Para ingresar a la puerta De vidrio De Avenida Independencia En marzo del 90 31 años Así que Estoy orgulloso Le quiero agradecer A todos los muchachos Que se quedaron Hasta las 10 y media Porque se lo merecía Walter 10 y media Porque no podemos terminar nunca Gracias Betito Gracias Cris Que extendieron su horario De laburo Gracias Cañín Pablito Lichi Gracias José Que laburó muchísimo Por el programa Lolita Te saludo Antes de despedirlo a Walter Gracias Como siempre mi amor Excelente Y la gente puede venir A buscar los premios A partir de mañana ¿No? Si Si De 8 a 16 Julio Arroca 234 Que pregunten Las chicas Y ellas lo van a tener ahí Muy bien Señor Gracias por tanto No Gracias por invitarme Y por dejar que también Le contemos a la gente Todas las cosas Que se hacen Desde esta casa Que es Canal 4 Para llevarle un servicio De información general De entretenimiento De programas infantiles Que lo tuvo también el canal De programa de deporte motor De deporte De ganadería De informes ganaderos El noti central Este El deporte Y tantos programas Que fueron parte De la grilla de Meridiano Y que son parte Del canal local Porque es importante Tener un medio De comunicación visual En la ciudad Este Yo digo siempre La radio es el único medio Que sigue ingresando gratis A los hogares ¿Sí? La televisión Tiene un abono Tiene un costo Pero ese servicio O el servicio Que brinda Meridiano Y el canal Este Realmente hay que valorarlo Muchísimo Tener un canal De entrecasa Para las noticias De todos los días Es muy importante Y hay que valorarlo Así que Gracias al servicio De Meridiano Que sigue siendo Cada mes eficiente Con todo el personal Que labura Meditativamente Técnico Y los muchachos Que son parte de esto Porque los camarógrafos La gente no sabe Lo que han renegado Los muchachos Para empalmar Las notas Cuando había Videos VHS Había que empalmar Las cintas En los mini DB también Se trababan En la cabecera Se ensuciaba el cabezal Cosa que la gente No conoce Y que está detrás Del telón Y que tampoco Tiene obligación De conocerlo Pero sí Saber Que las cosas A veces no No son fáciles Y hoy en el día El camarógrafo Quiero saludarlo A todos los chicos Porque sin ellos Yo digo que no somos nada Por eso hay que apoyarlos mucho Gracias a las autoridades Del canal Que nos dejaron Extendernos en el tiempo Gracias por todos Los consejos de siempre Por marcar el camino Para nosotros Ustedes vienen por detrás Y tienen que seguir Con todo esto Porque algún día Se va a terminar Lo nuestro Ya transita Falta mucho Como dijo Nati Falta mucho Falta mucho Falta mucho El año que viene Ya clavo en los 60 Mucho por disfrutar Y entro en la década del 60 Recién en los 60 Recién en los 60 Algún día te voy a contar El auto empantanado En el camino Hacia Venado Tuerto 462 kilómetros A Venado Tuerto Ya se ríe 462 a Venado Tuerto Y nos quedamos empantanados Donde Gurí Justi Pudo pasar Y nosotros con el polo De Nadie Rivoldi Quedamos encajados Y Cuerito Hay un video Hay un video Donde después se lo baña Fernando Robledo Se lo baña En una casa de campo Con una manguera Sí, sí Porque estábamos Empapado con barro Cristian Fue a rescatar Un tractorista Para que nos venga a tirar Y sacarlo Porque el polo Estaba hasta los ejes Bueno Alguna vez la vamos a ver Esa película Creo que está para el Oscar Esa película Porque Cristian lo filmó La vamos a buscar Y vuelve Walter a verla Y llegamos sobre la hora A la cancha Y también Diego Fue hablar con el comisionado técnico Para que Exactamente Y era época de saco y corbata Ni nos vestimos anoche Barro total Gracias por estar Gracias Walter querido Que sigan ustedes bien Gracias Gracias por todo La pasaste bien Totalmente Gracias por venir Señoras y señores Con este placer Que nos dimos en ATF Nosotros nos despedimos Hasta el próximo lunes Lolita Si no juega Argentina Volvemos el día lunes Con el señor Y la cámara se va con él Con Walter Y este aplauso Para despedir Chau Gracias a todos Chau a todos